hola hola amigos estamos en un video más bueno el día de hoy estamos muy felices verdad porque ya ya o marcito ya está ya empezó a caminar hoy estamos bien felices con deis y porque ahí anda jugando deis verdad que ya está feliz que ya marcita ya camina hola hola bebé pero lo que le digo a mi mamá lo malo es que él solo a la calle se quiere ir ahora y al potrero donde hay vacas porque le gusta ir a ver las vacas y como aquí está cerquita el río y ahora él se quiere ir pero para él para el río él se va a pratar una moto 13 a ver qué busco marcito hasta allá va ya va para el potrero pues me siento muy feliz verdad y ahorita él tiene un año en abril cumplió un año abril mayo junio julio agosto al 22 de agosto cumple un año y cuatro meses pero ahorita mi bebé ya está caminando ya tiene un año y tres meses y días pero me siento muy feliz verdad que o marcito ya ya empezó a caminar me caminó de un solo porque él ya ha sido unos medios pasitos pero ahora cuando yo como al medio día tal vez va hoy empezó a hacer sus pasos pero que lo malo es que sólo se quería el volcán de tierra que hay aquí cerca de la casa y para el potrero donde hay vacas aquí no están las vacas ahorita para que les muestre porque le gusta ir a tirar piedra las vacas se quería tirar piedra en el río tal vez ustedes van a mirar algo empañado nuestro vídeo ahora porque pasa que nuestro teléfono ya llevaba para jugar ya ya no está funcionando muy bien que digamos pero ahí estamos echando la lucha día con día verdad ahí va un marcito subiendo ese volcán no sé qué anda haciendo de arriba venite para abajo bebé vamos a ver si va a tratar de subir pero ahí está el liceo también estás contento liceo que puede caminar a lo mar saludos verdad y bendiciones para todos nos van a ver verdad y que dios los bendiga siempre los que nos miran nuestro vídeo que están atentos siempre nuestro vídeo verdad ahí está el liceo saludando verdad saludos a los amigos verdad y amigas saludos a mis amigos y para qué que se suscriban al canal como se llama tu canal chapín y mira marcito subió mira mira subió subió a la meta marcito ahí está mi bebé ya contento verdad que ya puede caminar pero lo malo que solo para la calle me sale ahora hoy me va a tocar cerrar la puerta porque ya no quiere estar adentro solo para la calle anda agarrando buscando el camino a la calle y se va para uno mira pero siempre ahí estábamos atentos con él que el primer día de hoy para el puente agarró qué ahí va a decir mejor a traerlo porque él se va a desbarrancar para abajo ahí está el río así es amigos bendiciones para todos verdad siempre están atentos a nuestro vídeo verdad y pero él quiere seguir aquí está el pottero donde yo le estaba diciendo hasta la anda a poner la cepa que camina otra vez él llora porque él quiere seguir subiéndose a la borda pero da algo de miedo otra vez si lo voy a poner allá lo voy a mostrar que empieza a caminar desde allá van a ver dónde va a ir salir caminando ese patojo travieso y ahí está la venta de mi mamá está su negocio verdad y aquí estamos nosotros en la orilla en la calle y ahí el cebo levantate ahí viene de nuevo otra vez el pedacito de de un marcito hola como podrán ver aquí este es el camino verdad pasan carros motos y es lo primero que él empezó a hacer pasar para el otro lado de la calle y aquí está el puente y se podrán ver aquí está toda la la calle donde mi mamá tiene su negocio no sé cómo les dije verdad no se mira muy bien pero ahí vamos verdad y miren un marcito cruzó la calle ahorita va para el potrero dónde vas bebé dónde vas cruzó otra vez miren y se fue pues ahí va a ser pum bueno amigos dejamos con este vídeo verdad espero que les guste me siento muy feliz y agradecida con dios verdad que mi bebé ya empezó a caminar el liceo también está feliz está feliz nene que está caminando tu hermanito hoy dice mamá mira nene ya puede caminar dice hoy si ya voy a poder jugar con él ahí donde yo voy ahí va a andar detrás de mí dice cuando él estaba chiquita yo lo tengo que no puede caminar yo lo tengo que jalar pero hoy si ya no porque él ya puede caminar me decía en dios ahí está feliz miren vuelve a subir la borda bueno amigos dejamos con este vídeo diosito me los bendigo verdad y saludos y bendiciones para todos hasta luego 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 yo yo Gracias.